Muy buenas héroes y heroínas, yo soy Jinsei y estamos en un nuevo vídeo de Overwatch 2, uno en el que me apetecía hacer un viaje al pasado. Especialmente en este último mes que he estado leyendo el libro de The Classified que tiene una cantidad absurda de lore y aún estoy trabajando en ello para traeros un vídeo. El caso es que mientras leía no he dejado de pensar en que, a pesar de los memes y las quejas por la falta de lore, ha llovido mucho desde la salida del juego, desde que sí que no había absolutamente nada de lore, y la comunidad no dejaba de hacer teorías sin pie ni cabeza, sostenidas exclusivamente por fe. Muchas de esas teorías ni siquiera esperaban cumplirse, era la propia pasión de los jugadores por descubrir la historia y el lore del juego. Y lo cierto es que el equipo de Overwatch tenía parte de culpa, porque el poco lore que había antaño estaba hecho un lío, mucho más que ahora, y le encantaba dejar pistas y tirse de escondido en los lugares más insospechados. ¿Un cartel raro? Teaser. ¿Los parpadeos de Jeff en un vídeo? Un mensaje oculto. Estando en Overwatch y en su comunidad desde la beta de 2016, y creando contenido prácticamente desde entonces, he visto muchas teorías locas, y yo misma he inventado otras tantas. Recordadlas me ha traído buenas memorias de la época dorada del juego, y creo que este vídeo os gustará mucho. Puede que muchas de ellas os suenen si sois veteranos, y si no lo sois seguro que os resultarán muy curiosas, así que ponedos cómodos que os las cuento. Mercy es una villana. Empiezo por una de las ideas más populares que la comunidad tuvo de esta heroína durante bastante tiempo. En 2016, cuando el lore estaba bastante disperso y apenas se conocía más que las fichas de la página oficial, bastante escuetas, la gente miraba a Mercy y sospechaba. No puede ser tan buena, ¿verdad? Esa sospecha tenía muchos matices, como por ejemplo que su nombre realmente hacía referencia a un ángel de la misericordia, aquellos asesinos en serie que generalmente son doctores y que matan por misericordia a sus pacientes. Pero la teoría más popular y que estuvo ampliamente extendida por la comunidad es que ella no solo era malvada, sino que había sido la responsable de que Reaper se encontrase en ese estado. Para poner un poco en contexto esta teoría, tenemos que verlo desde la perspectiva de aquella temprana época del juego. Moira no existía en el lore, no se sabía qué le había sucedido a Gabriel Reyes para terminar así, y la mayor fuente de lore eran las interacciones del juego, que a diferencia de las de Overwatch 2, las de Overwatch 1 sí que se consideraban no canónicas, a excepción de las que aparecían en las misiones PVE. Y había una interacción entre Reaper y Mercy que decía así. Con todo lo anteriormente mencionado, daba la sensación de que Reaper culpaba a Mercy de su estado, y que aunque ella parecía preguntar de forma inocente, debía saber bien qué le había sucedido. Porque ella era quien lo había resucitado con su poder y lo había convertido en el monstruo que era después de su muerte en la explosión de la sede de Overwatch. Lo que convertía a Mercy en una persona cruel y despiadada, una científica loca que incluso habría llegado a experimentar con su cadáver. De hecho, se creía que si la doctora no envejecía, era porque usaba la misma nanobiología que Reaper, pero mejorada, porque lo había usado para experimentar. Esta teoría era tan popular que incluso había una animación hecha por fans que trataba de ello, y que a mí personalmente me encantaba. Os la dejaré por aquí en la descripción del vídeo o en el comentario fijado porque incluso a día de hoy me sigue pareciendo flipante. Esta teoría finalmente fue descartada porque el equipo de Overwatch confirmó que Mercy no podía resucitar en el lore, que las interacciones eran no canónicas, y por supuesto, por la aparición de Moira, que arrojó las primeras luces a la historia de Reaper. Ana es sombra. Bueno, para ser justos, cualquier héroe en 2016 era sombra. Sombra éramos todos. Sombra estaba en todas partes. Como he mencionado antes, esta locura que hubo con Sombra, en 2016 fue culpa principalmente del equipo de Overwatch y el Sombra ARG que crearon. Si no sabéis de lo que hablo, el teaser de Sombra consistió en una serie de puzles, acertijos y códigos que se extendió durante muchos, demasiados meses, y que traía a la comunidad de cabeza. Estaban escondidos en trailers, mapas, incluso blogs o posts oficiales. Y aunque fue interesante, los propios Depp se reconocieron que se les fue un poco de las manos y que no volverían a repetir un juego tan largo y complejo, especialmente por la salud mental de sus jugadores. Pero empecemos por el principio. Una de las primeras pistas sobre un futuro héroe fueron las de Sombra, que podíamos encontrar en la frase de Reaper ¿Dónde está Sombra? ¿Cuándo la necesita? y en un periódico en dorado. Los primeros teasers indicaban que Sombra era una mujer, y que era Hacker. Y entonces las pistas de Sombra empezaron a mezclarse con las de Ana. En aquella época no se conocía el nombre de la madre de Pharah, pero sí que existía. La conocida foto de Alcaudón y la posible apariencia de Sombra, con máscara, la forma del traje, era muy similar a la de Ana. Y además había unos archivos clasificados en dorado en los que aparecían Soldado 76 y Sombra. ¿Y quién aparecía con estos dos en una de las pocas imágenes oficiales de ellos? Ana. Así que al final la confusión era inevitable y durante un tiempo se creyó que eran la misma persona. De hecho, incluso hubo fanarts con esta idea. La cara que se nos quedó a todos cuando anunciaron a Ana y descubrimos que no era Sombra. No sé qué fue peor, si la decepción o saber que aún nos quedaban meses de un maldito ARG. Pero incluso cuando Sombra ya fue anunciada oficialmente, aún había gente que seguía lucubrando sobre su identidad. Porque después de todo, no podía ser tan sencillo. Así salió la teoría de que Alejandra, la niña del corto de Soldado 76, era Sombra. Las bases de esta teoría se fundamentaban en que las dos son mexicanas, llevaban trenza y poco más. Una teoría fácilmente desmontable porque ese corto tiene lugar en la actualidad de la historia, como podemos ver por soldado, y Sombra tiene 30 años, y se llama Olivia. Os sorprendería saber que aún a día de hoy, siete añazos después, aún hay gente que cree que Alejandra es Sombra. Y hablando de cosas de Sombra, de hace siete añazos, la gran conspiración. Es curioso que hasta hace no mucho, incluso hubiese llegado a afirmar que lo que fuera aquella conspiración fue olvidado o incluso redconeado. De no ser porque recientemente fue mencionado por el lead narrative de Signer de Overwatch 2, como si pronto fuésemos a saber algo sobre ello. El caso es que en su momento, como podéis imaginar, la gran conspiración de Sombra sobre quién realmente gobierna el mundo dio mucho, mucho de qué hablar. Aunque nadie realmente sabía ni sabe qué significa. De ahí surgieron teorías como la del tercer Shimada o la que ha sido la más loca hasta el momento, que detrás de la gran conspiración está Effie Oladele, la niña genio creadora de Orisa. Todo comenzó con los teasers de Orisa, con la presentación e introducción de Effie en un reportaje de Atlas News, el noticiario ficticio del universo de Overwatch. En esta noticia hablaban de sus grandes logros en robótica e inteligencia artificial, que le habían granjeado la beca de la Fundación Adagüe con tan solo 11 años. Por supuesto, la comunidad pensó que podría ser ella misma la nueva heroína, pero también se fijaron en la pintura de su rostro, los tres puntos inferiores y superiores de los ojos, que recordaban sospechosamente al símbolo central de toda la conspiración de sombras. Era sin duda gracioso imaginar que Effie en realidad era una especie de villana todopoderosa con el mundo en la palma de su mano con tan solo 11 años. Pero en la realidad, es que ya fuese casualidad o no, finalmente Orisa salió y Effie tan solo era una niña que quería ayudar a su ciudad. Por si alguna duda quedaba sobre este hecho, la novela de Hero of Numbani que la tiene como protagonista descartaba por completo esta posibilidad. Tampoco era probable que en un juego como Overwatch fuesen a poner a una niña pequeña. Eso no le gustaría demasiado al rating de videojuegos. Pero si no que se lo digan a todos aquellos que estuvieron convencidos de que Timmy iba a ser un héroe jugable. O su hermano. A Doomfist le pasó un poco como a sombra. Cualquier héroe posible era Doomfist, porque al final cualquiera podría ponerse el guante, ¿no? Así parecía en el corto animado del museo, el primero que hubo y que presentó Overwatch. Y que parecía abrir la puerta a que tal vez esos jovenzuelos en algún momento fuesen héroes. En términos de lore, este corto siempre fue un poco dolor de cabeza, porque era difícil de situar en el tiempo. Y de hecho, no sabíamos si era canónico o no hasta que fue oficialmente tratado y situado en la historia como tal. Y eso fue hace muy poco. El caso es que en 2017 tuvieron lugar los primeros teasers de archivo, siendo el primero Rebelión. En aquel momento ni siquiera sabíamos que se trataba de un evento con una misión PvE jugable y fue publicado como una imagen estática en Instagram. Y la comunidad pensó que la figura que aparecía detrás del texto era Timmy, que había crecido y se había convertido en un héroe y se iba a unir a Overwatch. Después, con el teaser en movimiento, en la cuenta de Twitter de Overwatch, sí que se notó más que se trataba de Tracer con una skin nueva. Y me hace gracia pensar lo convencidos que estuvimos durante, creo que fue un día, de que era Timmy. Actualmente, no queda ninguna teoría en la que nuestro querido Timmy pueda ser un héroe jugable, porque sabemos que el corto animado del museo tiene lugar después de la llamada de Winston, por tanto, en la actualidad. Pero el valiente Timmy no fue el único al que la comunidad le adjudicó el guante de Dunfis. Con el anuncio y el lore del mapa de Colonia Lunar Horizon, llegaron las primeras pistas sobre un nuevo personaje y posible héroe, Hamon. Hamon dio bastante de qué hablar desde que fue mencionado por primera vez en 2017 y salió finalmente más de un año después, en 2018. Lo más divertido fue el periodo entre Horizon y la salida oficial de Dunfis, porque en efecto todo el mundo estaba convencido de que Hamon era Dunfis. Si hubiéramos sabido que Hamon era en realidad un hámster gordo, no habría existido esta posibilidad, pero en aquel tiempo se creía que Hamon era algún tipo de simio, como Winston. La teoría más loca y más elaborada sobre este Hamon Dunfis es que se trataba de un chimpancé que había nacido en Numbani y que como otros simios había sido llevado a Horizon para experimentar con él. Allí había conocido a Winston y se había hecho su amigo, pero con el tiempo Winston terminó siendo como los científicos humanos y eso no le hizo gracia a Hamon, que usó su conocimiento de la base para incitar a los demás simios a una revolución. Winston escapó a la Tierra y tiempo después Hamon le siguió estrellándose en Numbani. Allí descubrió que el que había sido su hogar en la naturaleza había sido tomado por los humanos y enterándose de la existencia del guante de Dunfis lo robó para usarlo y liberar el que había sido su hogar de aquella plaga. ¿Cuán diferente hubiera sido el lore de haberse cumplido esta teoría? Se hizo tan popular y tan extendida que incluso hubo los típicos leaks falsos sobre ello. Aunque solo duró unos meses porque salió el verdadero Dunfis poco después. Pero no fueron las únicas teorías que salieron a raíz de Colonial Urar Horizon. A principio de 2018 hubo una pequeña actualización en el mapa de Torre Leanne en el que durante una hora hubo una habitación con una silla de ruedas y después la quitaron. ¿Cómo os podéis imaginar esto puso a la comunidad en alerta? ¿Qué significaba esto y por qué lo quitaban? Además, la silla de ruedas estaba colocada sospechosamente en una mesa donde también estaba la foto del doctor Harold Winston con Winston de pequeño. Ya os podéis ir imaginando por dónde iba la teoría que surgió. En principio estaba confirmado que todos los científicos de la base lunar habían muerto. De hecho, fue terriblemente especificado que los simios que los lanzaron al espacio. Pero la silla de ruedas, la foto y la falta del traje espacial del doctor Harold en Horizon hicieron pensar que tal vez Winston había escapado con el doctor a la Tierra o que de alguna forma herido éste había logrado sobrevivir y ahora necesitaba una silla de ruedas para recuperarse. Aunque era bonito pensarlo, finalmente este misterio se resolvió más o menos un año después, cuando salió Tormenta Inminente y con esta misión PVE Interacciones Canónicas. Una de ellas, entre Winston y Mercy, mencionaba las consecuencias de una prolongada estancia en la Luna, pérdida de masa muscular y debilitación de los huesos. Si no se fortalecía el cuerpo, sería incluso difícil caminar de vuelta a la Tierra. Y ese fue el caso de la doctora Chao, doctora que trabajó en la base lunar pero que terminó convirtiéndose en CEO de Lunchen Interstellar, la compañía que construyó Horizon. Chao es mencionada en la interacción y esto último aparecía en los carteles de Torre Lian. Así que, esa silla de ruedas era probablemente suya y el doctor Harold Winston por desgracia sigue muerto. La silla actualmente vuelve a estar en la Torre Lian y aún me pregunto por qué la pusieron y luego la quitaron si al final iban a dejarla en el mapa. Y hablando de personajes con trágicas muertes, ¿y si Bastión es la reencarnación de Mondata? La teoría comenzó simplemente por el misterio del despertar de Bastión. Los fans que presentaron por primera vez esta idea se basaban en la cercanía de los dos eventos, el asesinato de Mondata y el despertar de Bastión y en que era raro que una máquina programada para matar de repente decidiera abrazar la paz y la naturaleza y que el nombre Bastión podría proceder de Sebastián que en griego significa venerable. Esta teoría es de 2017 y aunque la considero una teoría considerablemente improbable y por ello está incluida en este vídeo, lo cierto es que aún a día de hoy Bastión sigue siendo un misterio. De hecho, el lore más reciente incluido el de The Classify especifica que las unidades Bastión eran considerados drones y no tenían lo necesario para recibir el regalo de Aurora y sin embargo Bastión desafía esta información oficial, contando además con una interacción sí canónica con Sombra que afirma que tiene una unidad de datos codificada o algo así. La teoría continúa diciendo que Zenyatta ahora está en misión de encontrar la reencarnación de Mondata para que pueda volver a liderar a los Shambhali y eso sí que ya es fumada, pero oye, Bastión sigue siendo un gran misterio. Sería una sorpresa si esta teoría se cumpliera al final. Aunque a decir verdad, traer a personajes de entre los muertos era una constante en la comunidad. Creo que el que más veces fue resucitado por los fans fue Antonio, el tipo de relleno al que Reaper dejó como un colador en la misión de ajuste de cuentas. Durante un tiempo se creyó que Antonio iba a ser el tanque de Talon, porque claro, en aquel momento Doomfist era un DPS y tras tener a Moira entre sus filas lo que le faltaba a la organización malvada era un tanque. A falta de más personajes conocidos, Antonio era la única opción. Esta teoría empezó a cobrar fuerza de hecho porque relacionaron a Antonio con una especie de traje que se veía en las pantallas en una de las escenas del corto de origen de Moira, que daba la sensación de ser un exoesqueleto para una persona grande. Yo nunca fui realmente fan de esta teoría, Antonio me parecía demasiado de relleno y creo que lo comenté en algunos vídeos de la época. Pero sí que había ideas interesantes como este concepto que fusionaba las unidades de Talon enemigas en Antonio, que había despertado siete años después de los sucesos de ajuste de cuentas con todo el cuerpo reconstruido cibernéticamente a lo Genji y que no le había gustado en absoluto cómo Talon había cambiado tras su supuesta muerte. Por ello trabajaba con un pequeño grupo dentro de la organización para devolverla a su antigua gloria y acabar con Doomfist. Pero entonces llegó el auténtico tanque de Talon, Sigma. Sigma también es un héroe que ha dado muchas teorías, como no es de extrañar, pero la más loca sobre Sigma es que rompió la cuarta pared. Con el experimento que le fracturó la mente, lo que sucedió fue que Sigma se dio cuenta de que estaba atrapado en un videojuego y esa famosa melodía que escucha no es otra que la banda sonora que suena siempre que abrimos el juego. Todas las veces que suplica que lo liberen es para que lo saquen de Overwatch. Como he comentado al principio, yo misma formando parte de la comunidad de que salió el juego y fascinándome en lore, he creado muchas teorías locas que aún siguen siendo posibles, como por ejemplo la verdad sobre Reaper o las tres personalidades de Sigma. Aunque también algunas veces se me ha ido un poco la pinza. Tal vez los que lleváis más tiempo aquí recordéis mi teoría de que Echo era el Iris, una teoría que creé en 2018 y bueno, para hacer este vídeo me la he visto de nuevo y me ha hecho mucha gracia. Me ha hecho gracia porque en aquella época tenía mucho sentido y ahora, especialmente con el lore de The Classified y Genesis ya no tiene ninguno. Básicamente, mi teoría iba de que el Iris en realidad era el interior de una especie de Omnium primigenio del que en realidad nacieron los Ómnicos y según mi creencia de aquella época en todos los Omniums debía haber un programa Dios y entonces Echo era la encarnación del programa Dios del Iris como una especie de Avatar. Ni qué decir tiene que con la aparición de Aurora en el lore, el despertar, The Classified aclarando que los programas Dios realmente no tenían nada que ver con los Omniums, dejan totalmente descartada esta teoría. Buen intento, Jinsei de 2018. Y si esta o ha parecido fumada, aún tuve una teoría más loca, la de que Soldado 76 era un clon de Jack Morrison. Solo puedo decir que era 2016, me sobraba la imaginación y el hype y había muy poca información. Todo esto surgió principalmente de unas interacciones que había muy tempranas en el juego en las que, como podía ver en las partidas rápidas, más del mismo héroe a veces hablaban entre ellos y las frases de Soldado eran raras. Apenas se sabía nada del proyecto Super Soldado así que pensé que tal vez era un proyecto de clonación además de mejora y por eso los números de los soldados en partida cuando añades bots cambian el número y siempre son superiores porque eran clones suyos. Así que en realidad Jack Morrison no había sobrevivido a la explosión de la sede de Suiza, sino que era uno de estos clones que había asumido su identidad. Una tontería que fue descartada rápidamente, la verdad, pero fue algo así como mi primera teoría y le tenía un cariño especial. Es por ello que la adapté no hace mucho en una especie de historia de terror como un vídeo de investigación que hice por un especial Halloween que podéis ver si os apetece. Ya no como una teoría, sino como algo así como un creepypasta. Nunca he perdido la pasión por teorizar y siempre que se me ocurre algo me gusta compartirlo. Hacer este tipo de teoría más loca o más posible forma parte de mi pasión o la pasión de la comunidad por la historia de Overwatch. Y es que sin duda las mejores teorías eran aquellas en las que la comunidad se volcaba al completo, como una especie de paranoia colectiva si era una suposición muy loca. Y fue algo parecido lo que sucedió con París. De ello hablé en un short hace tiempo, pero la comentaré aquí también. Esperando la salida de Batiste y teniendo teasers sobre este héroe, publicaron un blog que hablaba del nuevo mapa, París. Y la comunidad se fijó en la última frase del artículo. París está lleno de joyas ocultas, busca esos lugares. La palabra adecuada puede que te lleve a un lugar que no sabías que existía. El lugar más extraño del mapa era una puerta sobre la que en francés se podía leer Te estamos observando. Valiéndose de glitches, la comunidad descubrió que detrás de la puerta había de hecho modelada una habitación y que el único objeto dentro de esta era un telefonillo. Por lo que la conclusión a la que llegaron fue que para conseguir que la puerta se abriera y la habitación apareciera para poder entrar, había que usar una línea de voz en concreto y al acertarla se activaría un evento oculto. Lo cierto es que no sé muy bien qué esperaba la gente. ¿Que dentro de la habitación estuviera Batiste? ¿O alguna gran revelación de lore relacionada con los ómnicos? Como os podéis imaginar nunca sucedió nada y Batiste salió sin tener ninguna relación con el mapa. De hecho y aunque no tiene nada que ver París se convirtió en el mapa más odiado de Overwatch y al final terminaron quitándolo de la rotación de mapas prematuramente antes de que también quitasen el modo. Pero aún se me hace gracioso pensar en un montón de jugadores spameando frases en la puerta a ver si alguna de repente la hacía abrirse. Y había pensado en incluir algunas teorías más como que Azina es un programa dios que Rojo tiene una hija que Zeniat y Ramatra son hermanos de aceite y cosas así pero eso técnicamente ni siquiera son teorías sino más bien creencias erróneas ampliamente extendidas por la comunidad por culpa de lo poco claro que ha sido siempre el lore y que en plataformas como el TikTok de las narices te puedes encontrar a mucha gente que habla de lore y en realidad no tienen ni idea. Mucha gente ve eso se lo cree y no lo contrasta Seriamente no creáis nada de lore que veáis en TikTok a no ser que lo suba yo Pero como digo eso no son teorías sino creencias erróneas Aunque se os gusta la idea eso podría ser otro vídeo interesante algo como desmontando mitos del lore o algo así Si os molaría ver un vídeo así dejádmelo en los comentarios Antes de terminar os recuerdo que estoy todos los días en directo en mi sensual canal de la plataforma morada donde jugamos Overwatch y otros jueguitos y podéis preguntar vuestras dudas del lore si os apetece y charlar un ratito Y espero que hayáis disfrutado este vídeo de alguna de las teorías más locas de la historia de Overwatch que ha sido muy agradable para mí hacerlo porque me ha hecho recordar muy buenos y curiosos momentos Como siempre si os ha gustado dejad un buen like y un comentario Me ayudáis mucho para que siga creando contenido Gracias a los miembros del canal Muchísimas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo Dale like si te ha gustado suscríbete si quieres ver más compártelo que no se te olvide y hasta otra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!